ah, calor si era un refresco algo refrescante ah, con eso les hicieron estos problemas no esta caliente ah, no, no esta caliente oye cabrón tengo sed ah yo creo que tengo un refresco en mi mochila orale oye pero esta medio caliente que pedo, que podemos hacer nooo nooo yo tengo una solución como? como? con esto cansados de tomar bebidas calientes para estos días frios y lluviosos ah ah, chiquilin tengo chingo de frio yo tengo café, quieres? si ah, esta bien orillato chiquilin jori ve yo tengo la solución jori ve no con hot alcohol como? usted puede llevar su bebida frio caliente a donde sea yo me llamo yo me llamo si usted llama en los últimos 20 videos le regalamos el mal alcohol la taza y un puerto usb que usted lo podría poner en la comodidad de su casa y calentar su bebida en un instante o enfriar enfriar? pero como enfriar? con su tecnología de transformar calor al darle vuelta podríamos enfriar estamos aquí con el especialista de temperatura para hablarnos referente a nuestro producto hot and cold disculpe que opina de nuestro producto? pues creo que es un producto muy interesante yo quiero ya que con su tecnología podemos utilizar nuestro producto a diferente temperatura serafía o caliente serafía o caliente depende de lo que usted quiera nuestro producto lo puede encontrar en la plaza de la tecnología que esta ubicada en la calle 5 de mayo en el hotel 48 en la plaza en la plaza en la plaza en la plaza